Evidentemente, esta ley del Congreso contrapone lo que dice la Constitución. Entonces, por lógica elemental, y no se necesita ser constitucionalista, tú no te puedes ir con una ley del Congreso por encima de una ley que está establecido en la Constitución de la República. En consecuencia, cometería una infracción constitucional la presidenta Dina Boluarte si es que realizaría este viaje. Le doy la bienvenida, está aquí conmigo en Estudios Richard Arce, ex congresista y político. Ustedes saben que es de izquierda. Bienvenido, señor Arce, a Éxitos. Karina, buenos días. Un gusto, como siempre, de hablar contigo y a través de Éxitos a todo el país. Que, por cierto, llega a mi región, en Apurima, por ejemplo, con bastante audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay muchas cosas que se han hecho en el Congreso de la República y vamos a empezar con lo que ha hecho Noticia el día de ayer. Se ha aprobado el viaje al Brasil de la presidenta Dina Boluarte. Es la primera vez que la presidenta va a salir del país y se supone que le han dicho que ella es la presidenta que va a gobernar por redes sociales y ya hay muchas congresistas que han dicho que esto no es posible, a pesar que sí se ha aprobado la posibilidad, en el Congreso de la República se aprobó la posibilidad que ella viajara. ¿Esto es constitucional o inconstitucional, según su percepción? Más que mi percepción, a la luz de la mayoría de constitucionalistas, esto sería inconstitucional, por una cuestión elemental para que puedan entenderlo. Yo soy ingeniero, no soy abogado, no soy especialista en leyes. Pero es político y excongresista. Y tengo una maestría también en ciencias políticas. El asunto es que es una cuestión elemental. La Constitución, la ley de leyes, es una norma superior a una ley congresal, a una ordenanza municipal para que nos puedan entender. O sea, por encima de cualquier tipo de norma está la Constitución. Si la Constitución dice que la única forma de delegar la responsabilidad de la presidencia es a un vicepresidente, no habla del presidente del Congreso, no habla de ninguna otra figura, solo vicepresidente, evidentemente esta ley del Congreso contrapone lo que dice la Constitución. Entonces, por lógica elemental, y no se necesita ser constitucionalista, tú no te puedes ir con una ley del Congreso por encima de una ley que está establecida en la Constitución de la República. En consecuencia, cometería una infracción constitucional la presidenta Dina Boluarte si es que realizaría este viaje. Lo dicen los constitucionalistas y me he dado el trabajo justamente de estar escuchando, revisando y haciendo inclusive, hay muchos artículos publicados al respecto. Ya, pero la Constitución está escrita en piedra, es decir, no nos podemos en varios escenarios, no hay vicepresidentes, es una realidad. Lo que se debió hacer es una reforma constitucional para que ella pudiera salir. Era lo más práctico y se podía aplicar, eran dos legislaturas, recuerda bien, la primera legislatura inclusive de este año terminó a fines de febrero prácticamente y tenían toda una segunda legislatura que terminó en julio. Ahora recibe, empieza una nueva legislatura. Entonces, tenían dos legislaturas, 87 votos, se hacía la modificación y se solucionaba si es que había la predisposición del Congreso de la República. Esto en realidad es meterse en camisas de once varas para que puedan entender nuestros radio oyentes. Si la presidenta decide viajar, claro, tiene el aval del Congreso, tiene los votos, hay una ley, pero iría en contraposición de lo que dice la ley de leyes, que es nuestra carta magna, que podemos discrepar, podemos discutir sobre el tema de que tenemos que cambiar la Constitución, pero en este momento ella ha juramentado y lo que rige en el país es la Constitución del 93, nos guste o no nos guste. ¿A qué va con esto? Que ella estaría exponiéndose innecesariamente a una acusación constitucional y pondría en riesgos la propia precariedad que tiene su gobierno, porque hay también una cuestión objetiva, Karina, el nivel de aprobación de la presidenta es mínima, peor ni qué decir del Congreso de la República. Y con esta situación, abrirse un flanco con un viaje que es importante porque la representación del país personifica a la nación, la presidencia de la República, pero ella tiene que poner en una balanza esta situación. Lo objetivo es evitarse los problemas. Y hay antecedentes. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, Vizcarra no viajó después que renunció la señora Mercedes Araos, porque Mercedes Araos renuncia, recuerdo bien, fue un 30 de septiembre cuando se cerró el Congreso, donde yo fui parte. Ese día renunció y ya dejó de ser vicepresidenta. Entonces... Se quedó sin vicepresidente. Se quedó sin vicepresidente y desde ahí no viajó. Antes viajaba porque tenía una vicepresidenta que era justamente la señora Mercedes Araos. No, hagamos esa diferencia porque han salido también a decir que si Vizcarra sí viajaba, pero no. Hay que ser muy escrupulosos. Es algo hasta absurdo. No sé si recuerdas el viaje de Pedro Castillo que se fue al Ecuador y se malogró el vuelo y tuvo que venir por tierra para cruzar la frontera antes de medianoche. Porque si pasaba, pasado la medianoche la frontera, estaba cometiendo una infracción a la Constitución, una infracción constitucional. ¿Qué significa la vacancia inmediata? Porque ahí viene el otro tema. Si el presidente sale del país sin autorización del Congreso y sin haber tenido ese marco jurídico, ahí entra al debate y la discusión de una posible infracción constitucional que generaría la vacancia inmediata. No necesita ir hacia el Congreso a votar la vacancia. Es ipso facto, como dicen los abogados. Como usted dice, se está abriendo un flanco innecesariamente porque ya han apuntado directamente hacia esa debilidad, aunque tenga los votos, aunque tenga una serie de respaldos, porque también hay constitucionalistas que le han dado la razón. Sí, pero objetivamente, ¿para qué te abres ese flanco? Si además, desde mi punto de vista en el Congreso, este pacto infame entre el serronismo y el fujimorismo, la extrema derecha y la extrema izquierda unida, tiene un objetivo claro. No solamente es tomar el Congreso de la República, como hemos visto en la repartija de las comisiones que ya están empezando a repartirse como si fuera mercado persa. Ellos tienen el objetivo de tomar el poder. Es más que evidente en esas sus ambiciones. Y lo he escuchado a congresistas del propio... Los congresistas, porque he escuchado a los congresistas cuando se les ha planteado... Yo no creo que vayan de la mano a tomar el poder los fujimoristas con serrón, ¿no? Pero a eso voy, Karina, para que el fujimorismo y el serronismo, a pesar que sus propios militantes cuestionan abiertamente, se insultan, se dicen comunistas, el otro dice terrorista, el otro le dice ladrón... Pero a alguien va a tener que quedar en el camino. A alguien van a tener que chancar. Por eso, justamente, no es gratuito. O sea, en democracia, Karina, todo el Perú aplaudiría. Qué bueno que los extremos, que posiciones encontradas, puedan buscar un consenso y puedan estar viabilizando proyectos determinantes como educación, salud. No, acá hay componenda. Y lo estamos viendo en el tema de las comisiones, cómo se han estado repartiendo. Han entregado la comisión de fiscalización que se encarga de lucha contra la corrupción al partido político que tiene a su líder sentenciado por corrupción, al delincuente de Vladimir Serrón, porque está sentenciado por corrupción, por haberse levantado en peso el gobierno regional de Junín. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Dónde está la coherencia? Contraproducente de que es verdad que la oposición tiene la comisión de fiscalización, pero no le parece contraproducente que Perú Libre ha sido gobierno. Además, todos sus colaboradores están encauzados. Entonces, ¿cómo ellos van a fiscalizar a quienes han sido sus colaboradores? Exactamente. Tienen también la comisión de vivienda, donde está la maca de la corrupción. Acabamos de ver que Mauricio Fernandini y Sada Goray van a pasar 30 meses en prisión por un pedazo de la corrupción que hemos visto. ¿Cómo ellos van a estar en vivienda y en fiscalización? Eso es lo contradictorio. Y de la misma manera, en el caso del fujimorismo, tiene la comisión de constitución, yo sé que viene desde el periodo anterior, pero son los que deciden justamente las modificaciones de ley que incluyen las famosas reformas. Recuerda bien que se han ido contra la reforma del transporte, se han ido contra la Sunedo, se pretende tumbar la figura de colaboración eficaz que el día de hoy nos permite desentrañar, por ejemplo, la corrupción de Pedro Castillo con Salatiel Marrúf y Godoy. Pero la Sunedo fue en educación y hay que acordarnos que fue Edras Medina, ¿no? Entonces, y ahora este congresista está en ética. Y hay ese conflicto de interés, al igual que el propio presidente, el actual este señor Soto, que acaba de ser elegido como presidente del Congreso, ha votado una ley que le ha permitido prescribir un proceso judicial que tenía donde estaba siendo incriminado por estafa en el Cusco. Y ahí va a salir la sentencia condenatoria por la evidencia de las pruebas. Ha aprovechado el espacio del poder que tiene en el Congreso y ha votado a favor de esa ley. Y con esa ley aprobada, sus abogados han presentado ahora en julio para que prescriba ese delito y, evidentemente, salga libre de polvo y paja. O sea, estamos teniendo al gato de despensero. Estamos teniendo a gente involucrada en actos de corrupción que están legislando en el país. Los niños acaban de presentar un proyecto de ley para retomar nuevamente la inmunidad parlamentaria por delitos comunes. O sea, que están buscando impunidad. Porque mañana la fiscalía les va a caer, a pesar que tienen la investidura, para que embarguen... Ya se ha caído a varios de ellos para que embarguen sus domicilios, sus oficinas. Y eso que los votos los protegieron. A eso voy. Lo más grave del Congreso, Karina, es que ya no es otorongo no come otorongo. Ahora es mochazueldo no come mochazueldo. Porque hemos visto toda la retaila de denuncias con evidencias, con pruebas de cómo estos congresistas les picaban el sueldo a sus trabajadores. Los extorsionaban, para ser claro. ¿Quiénes están en la calle desempleados? Los trabajadores valientes que tuvieron la osadía de denunciar esos actos de corrupción. Mientras tanto, en el Congreso, orondos y campantes están los congresistas manteniéndose en su cargo, con la complicidad de sus colegas. Eso también que quede bien claro. Porque muchos congresistas salen, pero el propio presidente del Congreso, yo vi el domingo una entrevista donde decía, pero la Comisión de Ética se cargará. O sea, todo el mundo se lava las manos como Pilato. Cuando ellos son corresponsables, siquiera mínimamente deberían pararse en el Pleno para decir que sienten asco de sentarse y compartir el Pleno con congresistas que están involucrados en actos delictuosos, que son delincuentes. Uno que extorsiona, esto es como el tren de Aragua, cuando extorsionan a pequeños empresarios y les piden cada mes que paguen un cupo. Lo mismo hacen con sus trabajadores. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el primer poder del Estado, la institución del Congreso, que es la base de nuestra democracia, la base de nuestra República, esté rodeado de sinvergüenzas, con evidencias donde ni siquiera los sanciona? Ese es el nivel de indignación que se ha trasladado inclusive a las calles, Carina, para que el día de hoy tengan ese alto nivel de desaprobación. Y por eso que salen inclusive a marchar para protestar. Conviven y avalan ese nivel de extorsión sin decir nada, se quedan callados y se protegen. Y ahora los niños quieren inmunidad, impunidad quieren. Quieren retroceder, quieren que no les hagan nada, quieren que los dejen sentados, así como pasó con Donaire, que tenían una sentencia y no lo podían meter a la cárcel, hasta que termine el último alegato en la justicia. Entonces, esto es retroceder en la lucha contra la corrupción. Y vamos a tener a un congresista violador, como lo que hemos tenido, impune, que se aprueba nuevamente la ley de inmunidad. ¿Por qué? Porque es un delito común y es el Congreso el que tiene que levantarle los fueros para que recién se pueda accionar, al extremo que la anterior ley, por ejemplo, tú podías cometer un asesinato y no te podían capturar la policía. Tú te protegías en el Congreso y es el Congreso que tendría que proteger a ese asesino, o en el caso del violador, es el Congreso el que tendría que levantar los fueros. Hemos luchado cuando era congresista para lograr que se apruebe la ley, pero se aprobó en parte. Fue después, en el siguiente periodo, donde realmente se aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria respecto a los delitos comunes, o sea, un congresista que es elegido, pero viene con sus antecedentes, con sus anticuchos, no puede ser posible que utilice el Congreso para protegerse de los delitos que ha cometido. Y es lo que pretenden hacer los niños, y es más que evidente. Los niños tienen un serio proceso, lo están siendo involucrados seriamente por la Fiscalía, por haber recibido beneficios pecuniarios probablemente a favor para poder canalizar proyectos de infraestructura, supuestamente, en representación a sus regiones. Lo grave de todo esto es... Pero ellos están protegidos, porque igual, cuando se les quiso acusar constitucionalmente, no se logró esos votos, y están... Por un lado, pero la inmunidad existe, Karina. La inmunidad para los delitos de función existe en este momento. Yo soy excongresista, tengo cinco años, nosotros... Terminó mi periodo el 30 de septiembre de 2019, hasta el 30 de septiembre de 2024 tengo inmunidad. Inmunidad por delitos de función, o sea, si alguien saca una denuncia de un proceso donde yo estaría involucrado en un tinglado como lo que hacen estos sinvergüenzas, yo tendría la inmunidad del Congreso que me tiene que levantar la subcomisión de acusaciones constitucionales recién, hasta el 30 de septiembre de 2024, es el caso de la señora de Lapra León. Por eso es que recién le han tenido que levantar, porque no podían, a pesar de las evidencias de los tamalitos, no podía accionar la fiscalía. Entonces, si ya tenemos inmunidad, diferenciemos. Una cosa es que, por decir las cosas claras, por ser frontal, por ser confrontacional, que te empiecen a atacar, te inventen denuncias, eso existe también. Pero eso es muy distinto a sinvergüenzas que cometen delito con evidencias. Le han encontrado plata a uno de esos niños en su casa, no sé, casi 100 mil... En la cama, ¿no? 70 mil dólares, 100 mil soles, o sea, ¿quién guarda esa cantidad de dinero? Para eso están los bancos. El que es honrado y transparente tiene su plata en el banco porque declaran inteligencia financiera cuando depositas 10 mil dólares, depositas plata en el banco, tienes que firmar y declarar de dónde viene esa plata y ese dinero. E inteligencia financiera está investigando, la unidad de inteligencia financiera está investigando si ese dinero proviene de fuentes ilícitas. Por eso es importante la bancarización. Pero estos sinvergüenzas tienen la conciencia, inclusive, de guardar el dinero en su casa y les han sido incautados. Al igual que Bruno Pacheco, cuando le encontraron 20 mil dólares. Todo el mundo, los que defendían a Castillo, decían, no, ¿dónde están las pruebas? Desde ese momento te dabas cuenta que ahí estaba... Algo se estaba pudriéndose, pues, Karina, en Palacio de Gobierno. ¿Cómo puede ser posible que haya 20 mil dólares en el baño todavía de Palacio de Gobierno? ¿Cómo se pude aquí algo, no? En el Congreso de la República, los mochazueldos, los niños. ¿Y qué reflexión tiene usted frente a Digna Calle? Porque no puede ser que una congresista simplemente pida el tema de las licencias y que se olvide que tiene que representar, que se olvide que ella es una alta funcionaria y que tiene una labor que tiene que respetar. Simplemente se fue del país seis meses y quiere seguir estando fuera de su función. Y además, ahora la mesa directiva ha dicho que no le va a permitir, le ha rechazado, pues, esos 60 días más de prórroga. Y me parece que están tomando el camino más largo para hacerlas largas cuando con un cambio de reglamento, según ayer nos dijo un exoficial mayor, se arregla rapidito y se le saca del Congreso. Pero todo esto ha salido gracias al escándalo, Karina, al escándalo de los periodistas que denuncia, si no, ni enterados. Pero acá, seamos objetivos, supuestamente la señora no cobra sueldo. Yo soy, he sido excongresista y sé cómo te paga, te depositan en tu cuenta. En este momento, públicamente, en plazo al Congreso de la República, que publique los depósitos que ha hecho en la cuenta de la señora Digna Calle. Para saber, está bien, no cobra sueldo, pero quién sabe si está recibiendo los gastos de representación, que son 7 mil soles y recibes en tu cuenta un promedio de 5 mil 200 soles. Los gastos por semana de representación, que es otro, representación es otro, gastos de semana de representación es otro, son más de 2 mil 500 soles. Ahora, ha recibido sus aguinaldos del mes de julio, ha recibido su aguinaldo en diciembre. Hay que ver todos esos beneficios que está teniendo, ¿no? Para saber si realmente no le está costando al Estado. Ahora, entremos al tema de fondo. Definitivamente que causa indignación. ¿Para qué postuló si dentro de su proyecto de vida era, de repente, buscar una residencia en Estados Unidos? Era mejor no postular, pues. Ahora, si fuera transparente, saldría a los medios e informar. Señores, tengo un tema personal, estrictamente personal, pero yo no puedo ejercer mi función. Pido al Congreso que busque un mecanismo para que entre mi accesitario y pueda asumir la responsabilidad de representación. No voy a dejar sin voz a mis electores, a mi región que estoy representando. Ella representa a Lima Metropolitana. Yo sé que hay más de 33 congresistas que representan a Lima, pero es importante cada uno de los congresistas que trabajen. Además, ¿qué está haciendo su equipo técnico de Digna Calle si ella está feliz fuera del país? O sea, ¿qué trabajo, qué producción legislativa? ¿O estamos pagando por las puras dinero a esta gente? Pero ahí te das cuenta el nivel de desprecio, porque de verdad, Karina, ser elegido en realidad es un alto honor, es un orgullo para tu familia, para tu tierra. Yo tuve el gran honor de ser elegido en mi tierra, Purima, para representarlos. Puedo tener gente que no esté de acuerdo o esté de acuerdo, pero al final, con honor, con decencia, anda a representar, levanta tu voz, defiende los intereses de tu país, de tus electores, levanta el voz y representa a tu región. No, en este caso estamos viendo que acá a los congresistas solo les interesa el beneficio personal. Ni siquiera escuchan lo que sucede en la calle, ni siquiera se han sensibilizado con todo el dolor que ha significado la conflictividad social de inicio de año que han lutado a decenas de familias. Los congresistas están felices, sorondos. Recuerda bien que se comprometieron públicamente, y la propia Presidenta de la República también, se comprometieron al adelanto de elecciones, cuando las papas quemaban. El día de hoy todo el mundo se ha olvidado y todos están apuntando al 2026. Es eso lo que causa indignación, pues, porque creen que los peruanos somos ingenuos. No, nos estamos dando cuenta de la podredumbre que existe en el sistema político y lamentablemente el día de hoy tenemos un Presidente del Congreso seriamente cuestionado, y como decía alguien en un momento, ese es el Presidente del Congreso que se merece, este tipo de Congreso. Gente hasta, diría, prontuariada con la cantidad de denuncias. Es por estafa, o sea, a qué nivel se cae, ¿no? No, tenía no sé cuántas denuncias. No, pero que niegues a tu hijo. Discúlpame, Karina, esto sí a mí me duele, porque soy varón, soy hombre. Pero que yo niegue públicamente a mis hijos. Él dice que es su enamorada. Había contratado a la cuñada. Y cuando le entrevistó, Orondo, sin vergüenza, salió diciendo que era la hija de la enamorada y algo fugaz. Ese niño, cuando tengo unos años, cuando tengo uso de razón, cuando escucha a su padre hablar de esa manera, todo para cuidar su puestito, su carguito. Discúlpame, lo más sagrado que tenemos en la vida es la familia. Y un hombre que dice ser hombre responde con sus actos y con sus hechos justamente la responsabilidad de ser padre. Y tú no puedes negar públicamente de esa manera. Y ahí te darás cuenta que es justamente el perfil de los sinvergüenzas, de la gente de baja estofa, yo diría. De la calidad moral que tiene. Exactamente, esa es la catadura moral que tiene. Para terminar, porque me gana el tiempo, solamente para precisar, usted acompañó a Dina Boluarte en un momento, pero era su expertise para ver el adelanto de elecciones, ¿no? Para solucionar el conflicto social. Yo fui invitado como cualquier ciudadano. Es importante que hagamos esa precisión porque permanentemente los detractores empiezan a cuestionar. Fui invitado y hice público mi asistencia y le expuse los problemas que acontecían en el país. Le planteé abiertamente que era importante que entienda que ella era una presidenta de un proceso de transición porque había caído Pedro Castillo y habían perdido legitimidad. No solamente el Ejecutivo, sino el Congreso de la República y que busque una salida. Lamentablemente optaron por otro camino. Adelanto de elecciones. Definitivamente, fue claramente planteado y sobre todo buscando la reconciliación con el país para salir de esta crisis porque yo le dije claramente que si no buscaba una salida ordenada, la fractura, el momento de la crisis va a salir y va a terminar con un problema bastante serio. En palabras sencillas, quienes caían en el cadalso era justamente su gobierno y en este momento estamos siendo testigos que en el Congreso tienen todo el poder para ello y probablemente estén yendo por la presidencia de la República. No me quepa duda viendo todas las angurrias, sobre todo de este Congreso que acabamos de describir. Muchas gracias a Richard Arce, el ex congresista de la República, por haber estado aquí en Éxito.